Hola a todos, soy Fidel, el administrador de aquí del despacho Lincoln Goldfinch Law. En esta sesión hablamos acerca, bueno, estamos celebrando los 10 años de DACA. Estamos hablando acerca de los requisitos, qué fue el gran cambio que empezó hace 10 años, cómo ha cambiado la vida de muchos dreamers aquí en este país y cómo ha cambiado el país en general. Kate me menciona un poco acerca de lo que ella estaba haciendo ese día que se anunció, lo que yo estaba haciendo ese día que se anunció y también cuáles son nuestras esperanzas en el futuro y qué es lo que queremos que los políticos hagan a beneficio de los dreamers. Los dos puntos más importantes que nos menciona la abogada Kate es de que se aseguran de renovar su permiso de trabajo con seis meses de anticipación para que no pierdan su estatus. porque hay muchos beneficios en los que tener un estatus vigente todo el tiempo les puede ayudar en el futuro con otros casos de inmigración y el segundo es de no tomar y manejar porque el DWI es el motivo más grande por el que vemos que los dreamers pierden DACA. Entonces recuerden esos dos puntos y nos vemos en la próxima sesión y en el próximo video. Muchas gracias.